Un niño de 45 kilos, que está subido en su monopatín, que está subido en su monopatín, de 3 kilos, el monopatín, vamos a ponerle, al niño le vamos a poner M mayúscula, y el monopatín, 3, minúscula, venga. Lleva en las manos una pelota de los kilos. Lleva en las manos, ahora la pelota también, y yo. Un niño lleva una pelota. Está parado y lanza la pelota en compañero, con una velocidad de 5 metros, ¿qué le sucede a los muchachos? Muy bien. Esto es el principio del monopatín, sin niño, la pelota. Si el niño no estuviera encima del monopatín, no le pasaría nada, le quedaría en el mismo sitio, ¿vale? Porque la fuerza, igual cuando tienes una escopeta, la fuerza de retroceso, la aguanta tus músculos y tus piernas. Entonces, si tienes la pelota, la fuerza la aguanta en tus músculos, igual que la pistola. ¿La mano de la patina tiene retroceso? Claro, pues, eso es lo que le pasa al niño, no hay retroceso. Entonces, tienes que ver que aquí hay dos sistemas. Por un lado está el niño con el monopatín, cuya masa es, total, es 45 más 2, más 3. Y luego tiene la pelota, cuya masa es 2. Esto es un sistema entero. Entonces, siempre se da que se conserva la cantidad de movimiento, ¿vale? La cantidad de movimiento inicial es la cantidad de movimiento final. Entonces, ¿qué cantidad de movimiento inicial tiene? Cero, ¿no? Pues, principio, está en 7. Y ahora, la cantidad de movimiento del sistema niño monopatín sería la masa por la velocidad, que no la sabemos. Por eso tiene que ser más la de la pelota, que si la sabemos. ¿La pelota pesa 2? Por 5. ¿Y con qué velocidad sale la pelota? 5. Y de aquí a despejar la velocidad que tiene un niño. Si te fijas, va a dar negativo. ¿Por qué? Porque no sale la 3. Y, por supuesto, la velocidad con la que sale el niño. Menos 10, partido por el 2. Menos 0,2 metros por segundo es mucho menor que la velocidad con la que pida la pelota. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque la masa del niño del sistema niño monopatín es mucho más grande. Este es el principio en el que se basan los cohetes para volar en el espacio. En el espacio no hay donde empujar. No hay aire ni nada. Entonces, la velocidad con la que tú tires el combustible. Es la velocidad que coge la nave para adelante. ¿Vale? Pero no hay nada para ocupar. Es decir, no hay un... Que tú digas yo, un bien empujador. Tú digas algo para atrás y con eso vales tú para adelante. ¿Entonces las naves se mantienen en el espacio? No, las naves se mantienen en el espacio por gravedad. Pero si tienes que mover la nave y lanzarla más para arriba, más para arriba, más para arriba, o quieres que se mueva, tienes que expulsar algo para atrás. Y la fuerza como que te tira el peo para atrás es la fuerza que la mueve más para adelante. Lo bueno que tiene el espacio es que como hay rozamiento, toda la velocidad que tú le metas se acumula y no frena nunca. Esto lo que gaste es acumulación de velocidad. Todo, todo, todo. Pero gasta combustible. Sí, gasta. Cuando quiera acelerar nada más. Pero para ir a la velocidad que lleva no tiene que gastar combustible. No, no, pues está quieta. La nave lo ha puesto aquí. O da vuelta alrededor del planeta de un satélite o sale cuando sale de la Tierra la misma dirección. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces, si tú quieres cambiar la dirección de la nave, solo puedes hacer una cosa. Va, yo que sepa, pero rápido, rápido. Lo único que puedes hacer es darle más velocidad. Frenar tampoco puedes frenar. Podrías frenar si le dieras para allá, entonces la nave iría más lejos. Pero ya te falta menos velocidad que por la antigua. Para salir de aquí. Es que una vez que saca ya, que sale con la velocidad que necesita, que es muy grande, que es la velocidad de escape, para salir de la Tierra es una velocidad bastante grande. Pero aún así no es suficiente. Si tuviera que mantener la Tierra y se mantiene en el espacio, es menor la velocidad que usa en el espacio. No la velocidad que usa. Se mantiene porque no se escapa de la Tierra. Si tú lanzas algo que no se escapa de la Tierra, se mantiene moviéndose porque da vuelta alrededor de la Tierra, pero se mueve así. Entonces, si quieres tirarlo para arriba, la tímica de energía. A tope, si quieres que escape. Y llega a Marte, por ejemplo. Entonces, el problema de las naves que van a Marte es frenar. Pues vamos a follar. Entonces, cuando llegan, lo que hacen es, en vez de tirarlo a Marte, pues se la darían, lo ponen en órbita y entonces cogen la órbita de Marte y le ponen a la vuelte. Y ya si quieres, la ponen y bajando. Hasta que aterriza, pero tú la tiras y se la pegas. Otra forma es lo que hicieron con la última nave. Tú tienes que poner unos armas que te cagas. Para caída y de todo. Porque eso va, pero rápido, rápido. Y como la atmósfera de Marte es muy... Está muy rarificada, no es como esta. Pues rosa, pero no rosa lo suficiente. Entonces, si lo habían dejado sin aire, ¡BOOM! ¡BOOM! Gracias.